¡Hola amigos de TKM! El día de hoy estamos aquí con Fernanfloo. Hola, ¿qué tal? No es Fernanfloo ni Fernanfloo, es Fernanfloo, a secas. Porque me estaba preguntando él cómo se decía correctamente, así que solo es Fernanfloo, pero mejor Fernan. Fernan para los cuates, ¿vale? El día de hoy vamos a estar jugando con él al típico juego de las frases mexicanas y vamos a ver qué tanto puedes adivinarlas o qué entiendes con ellas, ¿vale? Ok, perfecto. Muy bien, la primera palabra es Nezahualcayotú. Nezahualcayotú. ¿Es de aquí de México? ¡Oh, por dios! No sé, me suena a nombre de un animal histórico o algo así. Muy bien, la siguiente es Tlacoyo. Tlacoyo. Me suena como a, no sé, como a trasero, a nalgas. ¡Oh, por dios! Tlacoyo es un alimento que venden en los puestos de la calle, que es masa con... A veces traía habas, frijoles, queso, con el salsa. ¡Ay, ya se me antojó! No me puedo ir sin México sin probar el Tlacoyoco. Es muy bueno, es muy bueno. La siguiente palabra es Popocatepatú. Parece trabalengua. ¡Oh, por dios! No sé, ¿un lugar, tal vez? Ya cuenta que me está saliendo de chiripa todo. ¿Chiripas es aquí? Sí, chiripas. Porque estoy tirando lógicas al azar y mira que me están saliendo de vez en cuando. Y la última... ¡Oh, por dios! ...hace al chile. Ah, eso claro. Es como rápido, ¿no? Como a huevo. ¡Oh, por dios! Bueno amigos de TKM, muchísimas gracias por estar aquí en este video, en este juego con Fernan. No, a ustedes por haberme estado aquí. Me divertí bastante y aprendí nuevas palabras que seguramente ya no me voy a acordar de aquí a la tarde. Bueno, al chile sí, pero las otras están más complicadas, de que parecen trabalenguas. Así que muchas gracias por la clase, por el tutorial. No, de que gracias a ti y amigos de TKM nos despeguen porque vamos a tener galitos de Fernan. ¡Adiós!